Bienvenidos a otro capítulo más de Lini y Mauro De Vamos Somewhere En el capítulo de hoy estaremos viajando a ningún lugar Este video es acerca de viajar liviano ¿Por qué este tema hoy con ustedes de viajar liviano? Porque cuando viajas liviano, todo definitivamente es más sencillo Piensa que la maleta termina siendo una analogía De todo aquello que tenemos cargado en nuestra espalda Ya sea a nivel emocional, mental, físico, laboral, profesional, familiar Cualquier aspecto de tu vida que te imagines Entre más tienes una maleta cargada Quiere decir que más estás cargado en algún aspecto de tu vida O en varios aspectos de tu vida La invitación a llevar la maleta liviana es a pensar En este momento, todo lo que tienes encima de la cama Que quieres empacar, realmente qué necesitas y qué no necesitas Que te está colocando un sobrepeso que simplemente lo que te genera Son dolores de espalda al final del día O dolores de cabeza o estrés El estrés es un resultado de una maleta demasiado pesada Siempre queremos llevar cosas de más Siempre estamos poniéndonos más peso Por lo general queremos cargar más de lo que podemos cargar La idea es que enfoques tu atención en lo que realmente necesitas Para el destino a donde vas Esto obviamente aplica no solamente para un viaje Aplica para toda tu vida ¿Qué le estás poniendo a tu maleta todos los días? Hay situaciones que se vuelven un peso Que se vuelven como un lastre Una situación familiar que nos atormenta el alma Un dolor debido a que hay algún miembro cercano a nosotros que sufre Y porque somos seres naturalmente compasivos Entonces solemos traernos su dolor y cargarlo nosotros también Pero en realidad esto no sirve de nada Porque cargando su dolor no estamos solucionando Entonces la invitación es a que pienses En lugar de tener que cargar con los dolores de los demás Con los problemas de los demás Más bien que les ayudes a ellos a liberarse de ese peso Como a soltar Sí o sí, claro, vamos a necesitar herramientas para cargar en nuestra vida Pero sí es necesario que pensemos siempre Si estamos llevando una carga de más Porque al final de cuentas lo único que hace eso es detenernos Es muy importante tener en cuenta que Cuando queremos llevar el peso o las cargas de otras personas de nuestras maletas Finalmente lo que estamos haciendo no es positivo Porque cada proceso y cada viaje es completamente distinto Entonces no esperes que cargando eso vayas a ayudar Realmente la idea es que tú cargues lo que realmente te corresponde Lo que hace parte de tu vida Y que permitas también que otra persona Si en algún momento la ves un poco cargada No es decirle, ven yo llevo esa carga acá Sino es decirle, oye, verifica cómo tienes la maleta Qué estás llevando allí que realmente puede ser innecesario Muchas veces una palabra a una persona que necesita O que sientas que está llevando un peso de más Una palabra invitándola a que reflexione Más allá de decirle, ven yo te llevo ese peso Es lo mejor Porque estás dejando igual que vivo su proceso Descubre qué tienes de más Y eso nos permite después ir mucho más lejos Nos vamos a dejar con una frase preciosa Que le dijo la madre a Usain Bolt En un momento clave de su carrera Siempre vas a poder avanzar más Cuando te mantienes ligero La invitación aquí es a que viajes liviano Siempre en cualquier aspecto de tu vida Gracias por haber estado una vez más en nuestro canal Daditos arriba, suscríbete Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos somewhere!